gloria a dios que lindo es orar con el alma verdad mire cuando hay gente que dice no siento nada es porque usted viene a perder su tiempo cuando se pide y se platica con Dios, con el alma se aprende a platicar orar no es exponer necesidades, orar es platicar con Dios levántenme la mano a los amigos que han venido hoy de visita queremos darles la bienvenida a los amigos levántenme la mano si es que hay alguno por aquí de este lado hay algún amigo, levántenme la mano a los que son amigos no hay amigos hoy, ni amigas donde están los amigos y amigas levántenme la mano a los que son cristianos a usted le vuelvan bienvenidos cristianos así es que vamos a abrir nuestras Biblias hermanitos en el Evangelio de Juan capítulo número 2 ahí vamos a iniciar este día esta noche, esta hora el capítulo número 2 del Evangelio de Juan para avanzar en estos estudios el tema que hoy vamos a desarrollar se llama la escena así puede colocar usted en su hoja de apuntes en su libretilla y colóquele ahí la escena así se llama el título del mensaje vamos a leer el verso 1 y el verso 2 que nos dice de la manera como está escrita la palabra al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos hasta ahí vamos a dejar la lectura por favor tome su asiento si es tan amable apágueme su celular por unos minutos y evite el estar conversando con la persona que tiene la par y preste atención al mensaje quiero iniciar con estas expresiones para poder abrir el pórtico y luego desarrollar toda la temática vamos a iniciar con una introducción los milagros que Jesús realizó son diversos a la luz de los comentarios de los mismos evangelios hay algunos estudiosos de la biblia que numeran uno a uno esos milagros y hay quienes han enmarcado un número específico acerca de esos milagros unos dicen que fueron 37 milagros y hay otros escritores que son más respetativos y no limitan a una cantidad limitada todos los milagros que Jesús hizo cuando se desenvolvió en los tres años y medio de su ministerio algunos escritores dicen que fueron muchos milagros pero muchos milagros a tal grado de que dice uno de ellos que solamente en un solo día Jesús hizo ocho milagros y ya no dijéramos de todos los que él realizó lo que sucede es que muchas de las cosas que Jesús hizo según la biblia no todas fueron escritas en estos libros así siendo riguroso y específico que se llaman los tres evangelios sinópticos Mateo Marcos y Lucas y el evangelio según San Juan que no es sinóptico entonces ahí se puede observar de una manera cronológica todos los hechos que Jesús realizó pero no todo está escrito allí hay hechos y hay milagros que no se pudieron escribir porque fueron muchos pero ahora quiero que tengamos un cuidado con lo que oímos y con lo que vamos a leer porque cuando uno dice estas palabras vienen personas que divarían yo no sé si por mucha marihuana que fuman porque así se le puede amar hay personajes religiosos o están endrogados o están en sus cinco sentidos pero dicen cosas incoherentes y usted las va a ver a través de la televisión y a través de la radio va a escuchar muchas incoherencias por ahí salió un pseudo apóstol falso que dijo las siguientes expresiones en una de sus enseñanzas dijo como yo he leído en la Biblia que no todos los hechos que Jesús realizó se escribieron porque eran muchos entonces esos hechos que no se escribieron en esta época del presente en la actualidad en la cual vivimos dijo él estas expresiones todo lo que Jesús todo lo que Jesús realizó y que no se escribió yo lo recibo y por eso es que dijo este personaje estoy haciendo como una reforma apostólica que esos hechos de los cuales nadie se da cuenta yo los he recibido y soy el que los está dando a conocer pero ese es falso hermano si todos los hechos que Jesús no realizó y no se pudieron escribir yo creo que son suficientes los que ya tenemos para estar convencidos quien era Jesús y quien es él porque los milagros así evidencian quien era Jesús todos los milagros que él realizó evidencian quien era Cristo por eso es que al entrar en detalles en el desarrollo de hoy vamos a observar unos textos y quiero que usted los apunte ahí en su cuadernito o en su Biblia por ejemplo dice Mateo capítulo 11 versículo 1 al 5 dice cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos versículo 2 al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos verso 3 el objetivo dice para preguntarle eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro la pregunta verso 4 respondiendo Jesús cuando llegaron estos dos discípulos Jesús les dijo ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis verso 5 cuáles eran esas cosas cuáles eran esos milagros o maravillas dice el verso 5 los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio cuántos alaban al rey de reyes quiero que entiendas este principio estamos hablando de textos que tomamos como base para poder corroborar quién era Jesús e inclusive cuando cuando el apóstol San Pedro tuvo que dar cátedra en su primer sermón tuvo que enseñar el mismo Pedro dio evidencia acerca de todo lo que él vio y acerca de todo lo que él escuchó apunte ahí en su Biblia Hechos capítulo número 2 versículo 22 otra referencia Pedro dijo estas palabras varones israelitas oíd estas palabras y dijo Pedro Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis Pedro enfatiza a los israelitas a los hebreos acerca de ese varón que el Padre Dios envió desde arriba todo lo que Cristo vino a realizar inclusive hasta su misma persona todo era aprobado por el Padre y como él era el Hijo de Dios Joshua el aprobado por Dios entonces la evidencia de que él era el enviado y todo lo que realizaba era aprobado por Dios eran esas maravillas que él hacía entiende lo que le estoy enseñando ahorita ahora estos dos textos que acabo de compartir con ustedes nos dan a conocer entonces tanto lo que se menciona ahí en los mensajeros que envió Juan todo lo que Cristo mismo les dio a conocer en sus propias en sus propias credenciales yo así le llamo credenciales vayan y digan Juan esto es lo que está sucediendo lo que ustedes ven los que los hombres evidencian que yo hago es lo que da evidencia de quien soy yo entonces hermanito cuando uno observa escritores por aquí escritores por allá que hablan de los milagros de Jesús unos los reducen otros los extienden el hecho es que no importa la cantidad de milagros que se hayan hecho lo importante si son pocos o son muchos es que quien los hizo esos milagros no era un hombre común y corriente porque hemos comenzado a decir esto porque fíjese hermanito en épocas pasadas como contemporáneas es decir las cosas que suceden en el presente en el pasado se levantaron grupos que trataron de desacreditar la misma persona de Jesús esto es un mal viejo hermano esto no es nuevo si usted escucha a alguien que intenta o lo hace desacreditando a Jesús abiertamente siempre han existido ese tipo de personas entonces desde épocas pasadas miles de años atrás se levantaron grupos de personas que decían que Jesús era simplemente un ser humano común y corriente 100% humano pero que no poseía ninguna característica de deidad es decir deidad significa divinidad o sea desacreditaban que Jesús mismo era un hombre común y corriente y que no poseía ninguna deidad que no era el hijo de Dios ahora en la época presente en lo más contemporáneo siempre hay personas como por ejemplo usted puede encontrar ese libro en las librerías seculares que se llama yo le he enseñado aquí voy a conocer ese libro el día lunes enseñé doctrina con respecto a ese libro le llamamos el tema y están grabados el código de Da Vinci ese señor llamado Down Brown escribió acerca de Jesús y su libro fue llevado a la misma cinematografía de Hollywood todos vieron muchos de ustedes vieron esa película ahí anda pululando de un lado para otro y muchos al verla o al leer el libro de Down Brown dicen al fin Dios me abrió los ojos porque ahora conozco quien es Jesús y eso no es nada este señor en su libro desacredita a Jesús lo ve como un ser humano común y corriente y le acredita que el vino a disfrutar de los placeres de este mundo como un ser humano común y corriente y hay otro personaje que me reservo su nombre es un arqueólogo que ahí por la época de los 90 halló en Israel la nueva tumba de Jesús él así lo dice la nueva tumba de Jesús en donde encontró el cuerpo a la par de la tumba de Jesús de María Maudalena y a otro extremo halló hallaron una osamenta pequeña a los huesos de un infante de un niño y ahí aparecían los nombres entonces aparece el nombre de Jesús que es Joshua muy parecido al de Josué del cual se habla en el antiguo testamento entonces y aparece el nombre del infante del niño y dice Joshua o sea supuestamente dentro del dato del arqueólogo en lo que él inventa es que ese cuerpecito esa osamenta de un infante es el hijo de Jesús y la mujer que está a la par es María Maudalena entonces con eso viene como añadir más a lo que en el antiguo tiempo ya se había hecho como algo primario y esto contemporáneo viene a añadir con mucha más refulgencia así desacreditando que Jesús no es Dios sino que es un hombre común y corriente pero que es lo que yo debo de atender a lo que la gente dice o lo que la Biblia dice usted sabe hermano y esto lo conocemos por naturaleza aunque usted no le dé de qué hablar a la gente la gente siempre va a hablar de usted escuchó lo que le dije no estoy filosofando pero entiende ese principio siempre la gente va a tener algo que hablar de usted aunque usted no le dé razón de qué hablar ¿me entiende? por ejemplo si usted viniera todo sucio a la iglesia la gente lo hace pedazos que aunque aquí no nos fijamos como usted viene eso es lo de menos aquí aquí lo que nos importa es que usted venga a oír el mensaje que transforma y cambia la vida del hombre que venga con calcetines o no vengas trae zapatos o trae vinenginas no le importa eso hermanito como hay gente que en eso se fija hay gente que es metida literalmente metida mano no se peine y venga toda mechuda usted lo primero que van a decir es es hija de la cicuanaba peine si venga bien bonita de su cabello van a hablar siempre de usted no se eche perfume que llede el hermano bañese de perfume ese se echó toda la perfumería puede haber críticas constructivas como críticas destructivas a tal grado que tenemos que conocernos a nosotros mismos ya no digamos en el caso de Jesús aunque muchos conozcan lo más contemporáneo es la Biblia y digan pues si es cierto la Biblia dice algo acerca de Jesús pero ahí viene estos que desacreditan a Jesús la Biblia dice aguanta con lo que le ponen que el Señor reprenda al diablo la Biblia no aguanta con lo que le ponen algunos dicen sencillamente es tinta y papel es cierto es tinta y papel pero lo escrito con tinta y papel esto no es el pensamiento de alguien que estuvo a la par del mar ahí en frente del mar a la par de un lago en la soledad del campo de un bosque y comenzó a escribir este no es el pensamiento de un hombre común y corriente la palabra de Dios en sus sesenta y seis libros es el pensamiento plasmado de Dios hacia la vida nuestra hermanito alábele que él vive es esto la única revelación de Dios dada a los hombres muchos cuestionan la Biblia la Biblia no tiene que ser cuestionada sino creída muchos leen la Biblia para poder altercar y buscar altercado contra otro la Biblia no es para eso la Biblia es para predicarla y enseñarla no para tratar de buscar bases y refutarla entonces los hombres de la época actual así siguen defendiendo su propia posición errónea la Biblia aguanta con lo que le ponen no en primer lugar vamos a desvirtuar lo que los hombres que trataron de decir que Jesús es un hombre común y corriente desvirtuar su deidad y también los contemporáneos vamos a desvirtuar todo lo que ellos dicen pero a la luz de la Biblia porque si vamos a convencer a alguien comenzamos a través de este libro no a través de lo que nos imaginamos la escritura misma dice que Jesús fue tentado en todo pero sin pecado ya lo ha leído ¿verdad? aquí está escrito y también la misma Biblia dice la misma palabra en la que se defiende ella solita que Jesús no fue un hombre común y corriente sino el mismísimo hijo de Dios y se muestra y se da cátedra porque su nacimiento fue anunciado cientos de años atrás con antelación y esa profecía escrita en el profeta Isaías anunciaba que él habría de venir de una virgen Jesús nació de una virgen una virgen que quedó encinta no porque alguien haya colocado la semilla del esperma es donde viene la expresión espermatozoide el esperma y es donde viene la otra expresión no se va a quedar usted mudo porque hay gente que cuando yo hablo expresiones aquí un poco fuera de lo común dicen ese hermano se está saliendo de la raya la otra expresión es semen es la raíz de donde se deriva la otra expresión es semilla la semilla que fue colocada hermanos en el vientre de la mujer ahí en cubo solo uno entró un espermatozoide como relataba ayer el mensaje todos compiten van corriendo aquí me voy a meter aquí solo uno llega y se mete si se meten tres porque son trizos esos cientos de espermatozoides uno entra nada más y uno en cuba y ahí es donde fuimos formados no por el elemento humano sino por la mano del creador porque el nos creó en el vientre de nuestra madre entonces eso es en el aspecto natural puramente humano el relato que estoy dando pero en el caso de Cristo no hubo elemento humano sino que el Espíritu Santo la tercera persona de la trida hizo sombra en el vientre de esta jovencita que era virgen y ahí quedó encinta que tremendo hermano ¿por qué estamos dando estas evidencias? porque estamos desvirtuando lo que los hombres dicen acerca de Jesús que fue alguien común cuando lo que estamos narrando es la encarnación de Cristo por eso es que Juan capítulo 1 dice y el verbo se hizo carne el verbo Dios asimilando una naturaleza igual que la nuestra entonces ahí está la primera base Jesús no es común porque su nacimiento no fue común sino fue sobrenatural dos los milagros evidencian quién es él fueron muchos pero aquí quiero que denote esto de esos muchos milagros que él hizo el escritor de este evangelio que no es hipnótico solamente seleccionó ocho de esos milagros que están aquí en este evangelio según San Juan ¿por qué solamente seleccionó ocho milagros Juan? porque estos ocho milagros que vamos a estudiar aquí a partir de este que es el primero probaban que Jesús es Dios Jesús es poseedor de Deidad cien por ciento Dios y cien por ciento humano eso es lo que vamos a analizar a partir de hoy por eso es que a través de este primer pasaje que vamos a estudiar se describe el primero de estos milagros primero de los ocho lo van a quedar siete nada más que también fue el primero que Jesús hizo aquí en este lugar geográfico llamado Cana pero aquí quiero que entienda este principio porque aquí vamos a desprender de esto primero varios estudios para poder desarrollar y observar estos milagros que evidenciaban que Jesús es Dios vamos a ver dentro del primer milagro el primer tema que es este la escena el segundo si Dios nos permite vida se va a llamar la situación el tercero provisión y el cuarto la importancia de esos milagros entremos en detalles entonces a considerar lo que sucedió aquí y lo que viene a constatar y a evidenciar que Jesús el cual vino hace dos mil años tuvimos el grande privilegio que no descendió con mascarilla en la parte de su nariz ni en su boca porque el vino a lo más putrefacto pero vino a lo más putrefacto no a condenar al mundo sino a que el mundo fuese salvo a través de el y al venir a este mundo llevando el orden el venía primero por lo suyo estamos hablando de Israel pero como dice la Biblia en Juan capítulo 1 dice a lo suyo vino y lo suyo no le recibió ese de no recibir de Israel tenemos que alabar a Dios hermanito porque si Israel hubiese recibido al Mesías estamos fritos en el infierno nosotros perece rechazar de Israel hace dos mil años hacia Cristo que todavía ese rechazo continúa en el presente para ellos Cristo es la peor vergüenza de su nación pero para nosotros es la roca inconmovible de los siglos para ellos es la piedra de tropezadero para nosotros es la piedra del ángulo del edificio alábenle que él vive diga gloria a Dios entonces el rechazo de Israel hacia el Mesías fue de bendición para nosotros fue de bendición para nosotros si él vino a lo suyo y lo suyo lo rechazó ahí mismo en el evangelio de Juan hay una palabra de esperanza para nosotros cuando llega a la casa lea todo el capítulo 1 del evangelio de Juan y ese privilegio se nos concedió hoy usted a mí y se relata acerca de la expresión que dice Juan en su relato aquellos que no teníamos ni esperanza razón dice en la Biblia voy a mencionar ese texto que está en el Antiguo Testamento os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo es que nosotros no éramos nada hermano aquí le voy a pegar en la cara a los que somos orgullosos hermano porque hay quienes quieren llegar a la congregación para que hablen bonito de ellos donde están las princesas del Señor así hasta papalean a la ceja donde están los príncipes y los reyes del Señor ay que bonito nos abrió el pastor hoy chulada de pastor que tenemos que tipazo todos los que estamos aquí éramos la lacra de este planeta todos los que estamos aquí éramos los parias todos los que estamos aquí y estamos en Cristo antes éramos el desecho de este mundo lo que estamos aquí cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón éramos como una llaga podrida mire que tiene la par mírelo ya no es llaga podrida ya no es parias ya no es desecho de la sociedad ya no es basura ya no es lo más vil ahora somos por misericordia y por gracia hijos del rey cuántos son hijos de Dios aquí sería una estupidez que yo le dijera desde el púlpito que usted sigue haciendo eso todavía pero ya no lo somos porque lo que marcó la diferencia en nuestra vida fue el que el Señor se cruzó en nuestro nuestro camino más a los que no le recibieron que somos nosotros les dio potestad de ser hechos hijos de Dios no queríamos nada más a los que le recibieron ¿por qué? porque es el Padre quien revela al Hijo nuestras vidas su gracia llegó a nosotros cuando no la merecíamos y tan engreídos que somos y rogados rogados a un Dios dándole salvación al hombre el hombre se siente rogado cuando somos inútiles sin Cristo somos inútiles sin Dios nos hacemos los importantes máximo cuando alguien cae de la gracia no voy a la iglesia hasta que no me vengan a visitar al diablo con usted rogado engreído orgulloso cuando nosotros tenemos que agradecerle a Dios tiene que haber un motivo de búsqueda sin ti no podemos vivir Señor por eso es que hay una versión de la Biblia una versión de las muchas que hay cuando dice la palabra y Cristo se identifica y dice yo soy la vid esa versión no dice la vid sino que dice yo soy el tronco y vosotros las ramas quite todo la raíz y no hay árbol por eso es que cuando Nabucodonosor vio en la visión el árbol que tendría que ser cortado el orgullo la orden que Dios dio a los vigilantes fue esta no corten el tronco porque porque había esperanza es una palabra de esperanza yo lo convertiría en animal este hombre porque era un orgulloso usted lo va a convertir en gallina si lo convirtió en güey usted va a hacer vaca usted no va a dar leche chocolate va a dar entonces la orden que Dios dio a los vigilantes no corten el tronco porque porque volvería a resurgir esperanza y Cristo mismo se identifica dice yo soy el tronco y ustedes las ramas toda rama que está desunida en el tronco no puede producir fruto si algún día nos apartamos del Señor nos deslizamos o alguien nos echa zancadía el diablo por nuestros descuidos y nos desligamos del tronco nos hacemos los rogados siempre el que se desliga del evangelio se cree importante hasta el caminado cambia y entran sin Biblia a la iglesia y se sientan como que vivieron reyes creyendo que es aplaudible lo que andan haciendo y Dios se los está probando cuando deberían de estar llorando mire hermano vivir en este país como lo decía un reportero de CNN vivir aquí en El Salvador que es el primer país más violento del mundo dice este reportero que no es cristiano y ha cuestionado a muchos cristianos que los ha entrevistado ahí estuvo Jesús Adel Romero estuvieron otros cantantes y lo ha cuestionado y él no es cristiano pero lee la Biblia y dice vivir en El Salvador no es de cualquiera y por eso es que ustedes vean los anuncios del presidente Obama alertando a los gringos que se abstengan de venir al infierno un hermanito me acaba de preguntar que por qué le hago yo así usted nunca fue niño se acuerda cuando mamá lo iba a castigar cuál era la señal que hacía hoy te va a penquear tu mamá y vivir de ese reportero en este infierno el que vive aquí es porque está agarrado de la mano de Dios y si usted anda fuera anda sin Cristo fuera del mundo y es alguien que se mueve de un lugar para otro mire hijo antes que lo maten y se va al infierno le conviene entregar su vida al Señor engreído y apartado de Dios y engreída cuando tiene que estar llorando de rodillas implorando misericordia diciendo Señor perdóname mi humillo delante de tu presencia abrázame con tu gracia más nos endurecemos por eso hermanito tenemos ese privilegio de estar unidos al tronco y el que está unido al tronco produce fruto privilegio el que Dios nos dio Israel desecha mas nosotros no teníamos esperanza les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en Dios estuvo esa potestad ese querer como el hacer así que hay que amar a Jesús dígalo fuerte conmigo hay que amar a Jesús y quizás me voy a quedar solamente hasta aquí porque este comentario de la escena va a estar interesante de los ocho que el mismo Juan ha escogido el primer milagro en Cana de Galilea y prepare su corazón hermanito usted que está aquí hoy porque ya no tiene que estar desligado del Señor hombre hermano y uno lee la Biblia una y otra vez todos los milagros se los voy a poner fácil para aplicarlo todos estos fueron los milagros que Jesús hizo mucho o poco o sigue haciendo milagros todavía lee el libro los hechos y se va a dar cuenta usted el comentario de la iglesia primitiva dice dice que todo era en común todo era en común en la iglesia primitiva en la iglesia naciente 120 se reunían en las casas y en el templo y cuando se reunían en las casas compartían el pan y aparte de compartir el pan cantaban himnos y alabanzas al Señor y había predica no había Biblia sino que todos los que los discípulos habían oído hablar Jesús eso enseñaban a eso se le llama la doctrina apostólica cimentada en lo que ellos vieron y en lo que ellos oyeron hermanitos entonces todo lo que ellos enseñaban dice la Biblia denote los milagros no terminan y dice que el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos significa que Jesús sigue obrando milagros cuál es uno de los grandes milagros que Jesús hace en la actualidad en la vida del hombre que alguien caiga con pencazo tirado en el suelo aullando como perro que alguien vomite que alguien mueva el cuerpo ese es un milagro a eso van muchos miembros a las congregaciones a ver tonterías ese no es el Espíritu Santo o que alguien dé cinco vueltas a la iglesia o que alguien anda emborrachado a la borrachera santa el manguerazo santo la fumada santa el gasolinazo santo ese es un milagro el mayor de los milagros es que el cambie el corazón del ser humano aquí gracias a Dios no lo digo por jactanza estamos viendo los milagros grandes que Jesús hace o lo mire que está a la par todavía todavía la cara de malacate le ha quedado pero tiene el corazón cambiado la carita que tiene no deja de subirle la par mire hermano cuando vaya al servicio ya no la vaya arma pero la confianza es que el señor hizo una obra en él y solo eso solo ese milagro grande sigue siendo Jesús no hermanito Jesús sigue sanando Jesús sigue aparte de sanar sigue fortaleciendo y podemos contar muchas cosas más todavía el último dato no sé si usted revisó el google o youtube el de ISIS el terrorista convertido a matarlo iba al cristiano cuando el cristiano le dice antes que me maté le digo así lo relata yo lo voy a relatar en chalchapaneco antes que me maté compadre le digo te quiero regalar una biblia le digo ah pues le digo tomale agarrame pero siempre te voy a matar le digo no hay problema le digo matame yo voy para el cielo y vos para el infierno le digo porque es la realidad hermano el que está bien con Cristo va para el cielo cuando muera entonces le cortó la cabeza y se quedó con la biblia cuando uno de ISIS va a cargar una biblia su libro sagrado el de los islámicos es el Corán pero ese tipo cuando llegó una noche hubo algo que no lo dejaba tranquilo comenzó a leer aquella biblia más que los cristianos de aquí la palabra que cambia porque usted tiene la biblia llena de cucarachas solo cuando llega de aquí a meterla arriba del televisor va al plasma ahí la pone va de aquí quédate cenicienta y ese tipo comenzó a leerla mire hermano uno llora cuando ve el comentario en google yo lo estuve viendo como a las once de la noche y ese es duro estar en la soledad uno lo que Jesús sigue haciendo dice que mientras leía la palabra él sintió una inquietud y así se fue durmiendo leyendo la biblia y dice que como a las dos de la madrugada tuvo un sueño que se le apareció un hombre con vestiduras blancas y le dijo yo soy Jesús el dueño de los que tú matas es que él es el dueño de la iglesia hermano similar a lo que sucedió en Hechos capítulo 9 con el apóstol Pablo y le dice que haces matando a mi pueblo y le dice que se despertó asustado y luego se volvió a quedar dormido y volvió a soñar pero ese suceso fue por dos días continuo hasta que un día estaba con los ojos abiertos y Jesús se le apareció y dice que cayó tirado al piso y le dijo quien eres tú yo soy Jesús el Hijo de Dios y a partir de hoy tu corazón va a cambiar y llorando dijo Señor yo creo en ti dejó Isis y hoy predica el Evangelio de Jesucristo hermanitos Jesús Jesús sigue haciendo milagros sigue haciendo milagros ¿por qué milagro usted vino hoy? hay amigos que están enfermos quebrados acabados y terminando aplicándolo están pelados y orgullosos no quieren nada con Dios saben que están en peligro en este país y no pero te voy a decir esto Jesús quiere lo mejor para tu vida y el que está enfermo como el que está terminado en económico necesita un milagro pero muchos vienen a Jesús por milagros externos y cuando reciben milagros eternos se van de la iglesia tienes que venir a Jesús siempre no por lo bendición material sino porque tu alma necesita de Dios y Jesús es el puente Jesús es el camino Jesús es la luz Jesús es la puerta y el que no entra por esa puerta entonces va a entrar por la puerta ancha que iba al infierno y el que no le sigue y no lo recibe como la luz entonces va a andar en tinieblas porque todo aquel que sigue Jesús y cree que él es la luz ya no andará en tinieblas el que sigue Jesús como el único camino dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí y el que a mí dijo él yo no le echo fuera oye en esta noche vuélvase al Señor hombre ya deja andar de bayunco así todo rogado así todo empurrado no quiero que no quiere no quiero que no quieres a Jesús no quiero cuando esté en el infierno se va a dar cuenta y se va a recordar todo lo que aquí se le repetía acepte a Cristo 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 un amigo mío le ponen las pistolas el carro le dijeron está bien dijo él no registro porque le iban a matar están las llaves no le dijo el tipo le dijo yo no puedo manejar vos vas a ir manejándole mire hermano y cuando iban de camino él les iba diciendo por favor no me vayan a matar le dijo no te vamos a matar le dijo ahorita vamos a hacer un mandado luego te vamos a dejar por allá pero que hermano si él sabía él presentía fueron a hacer lo que hicieron los bandidos y se lo llevaron a él por un cafetal y ahí él mismo llorando hermano porque aquí van a dar el tiro les dijo muchas les dijo yo era cristiano les dijo no me maten que voy para el infierno les dijo y viene el individuo mi hermano como era le dijo todavía el individuo que le puso la pistola mi mamá es de aconiza le dijo de la palabra que cambia le dijo no me va a pensar que es de aquí hermano la hermanita se puso pálida la de aconiza entonces le digo mi mamá ha sido de aconiza de una iglesia le digo en San Salvador y por amor a mi vieja le dijo le dijo esta palabra a mi bandido y él cuenta el amigo ya no es amigo ya le voy a decir quien es dice que en ese ratito comenzó a llorar entonces reconciliate le dijo y le digo pero mejor reconciliate pero no me voy a matar le dijo y ahí comenzó a decirle señor he sido bandido y malvado señor mira que me quieren matar arrepentítele y llorando lloró como nunca había llorado entonces cuando ya oraste ya te reconciliaste pues le dijo si te reconciliaste la vida que Dios te va a permitir hoy viví la palael y se bajaron del carro y él todavía se quedó como una hora en el timón llorando gracias señor porque recordaste de esta basura feia y aquí está hoy el hermanito porque él me contó la historia allá atrás en la oficina ay hermanito si tan siquiera le permitiéramos a Jesús obrar un milagro en nuestro corazón lo demás que viene es como vendaje pero no busquemos la rama no busque el vendaje busque el tronco porque cuando usted está en el tronco eso no pasa la rama sí ahora es cuando debemos depositar nuestra fe en la vida verdadera para ver milagros levantemos una de nuestras manitas muchos de ustedes aquí hay hermanitos que me dan mucha lástima porque en el tiempo pasado algunos de ustedes hermanitas fueron buenos para liderazgo fueron buenos para hacer la obra y hoy están caídos no se congregan se les ha olvidado quien te dio la vida quien te tiene con vida todavía quien te ha dado familia quien te bendice y algunos están caídos del evangelio vamos a hacer esto levanten todas sus manos levanten todas sus manos y quiero que la una ponga la biblia en el asiento hermanito levanten una de sus manos y la otra póngasele en la espalda así suavecito el hermanito que tiene la par suya ahora si es una hermana que está en la par suya no se la ponga sino al que es varón a no ser que sea su esposa entonces levanten una de sus manitas yo voy a utilizar tres minutos nada más y en tres minutos van a suceder cosas grandes aquí pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios rápido pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios que duro es ver personas que en el pasado tomaron muy en serio su papel como evangélicos que lástima que muchos de ustedes no se les ve el día domingo hoy lo agarran y usted tiene toda la razón y que es lícito es lícito pero tenga mucho cuidado no todo lo que es lícito nos conviene antes amabas a Dios y no faltabas tu vida tu rostro denota que estás marchito Dios va a obrar un milagro grande hoy quiero que me levanten la mano los diáconos ustedes se van a cerciorar miren el grupo que tienen ahí esta misma tónica la vamos a utilizar todos los días que hayan las diaconisas también levantenme la mano quienes de ustedes en su grupo tienen una persona caída o un amigo levantenme la mano quienes ahí cerquita de ustedes miren el grupo no me miren a mí tienen una persona caída del evangelio o tienen a alguien que es amigo pero levantenme la mano no a media la mano se levanta así ya vieron su grupo hermanos diáconos todos los que usted tiene ahí son cristianos ya verificó hermana diaconisa ya hizo una revisión ahí donde usted está levantando la mano un milagro grande Dios va a hacer yo solamente les pido que me levanten la mano únicamente eso les digo ahí en su grupito levánteme la mano usted hermano diácono si tiene algún amigo y manténgala así no puede ser que la mantenga un minuto mantenga su mano en alto manténgala así esa manita ahora los pastores están allá atrás vayan donde esas manos están siendo levantadas ahí manténgala hermano diácono esa manita si usted conoce que alguien está caído el evangelio mantenga su mano en alto mientras yo hago esta invitación dos minutos me queda si alguien necesita reconciliarse pastores diríjanse no solamente ahí donde está uno sino donde están las manos levantadas miren a los lados hermanitos ahí están las manos levantadas aquí hay una diaconisa que levanta su mano aquí hay mi mano izquierda levanten levanten su rostro en alto ahí hay diaconisas que están levantando su mano una invitación se le hace a alguien cuando se ama y se hace con el alma muestrele a esa persona cuando usted va a llegar la necesidad urgente que tiene de recibir a Jesús yo algunos jóvenes aquí ya no me acerco ya no los he colocado en la mano de Dios de una manera o de otra alguien alguien va a ser atraído ya no por amor sino por disciplina si es alguien Dios va a tratar con esa persona y no quiere nada con el Evangelio algunos ya tienen sus redes rotas las cosas y se te rompen yo sé que Dios te va a traer hoy acá Dios te va a traer al Evangelio hay otra mano levantada ahí ya fueron invitadas esa persona dígales mira si estás caído del Evangelio reconcíliate yo voy a terminar ya Dios bendiga al joven faltan más personas hermanitos allá hay más personas que van a venir a Cristo allá hay más personas no se ha del rogado del rogado en vida cuando Dios concede esta oportunidad de que alguien se le acerque muerto ya no si solo salga de su asiento hermanitas hermanas hermanita que usted está no es de con Isa usted conoce que alguien de aquí lo que está aquí está caído del Evangelio por amor a esa persona como marido póngase de pie va a invitar a su esposa no le da vergüenza que solo usted es cristiano en la casa no le dé ejemplo a su mujer le voy a pedir que se ponga de pie hermanito hermanita joven si su mamá está aquí o si su papá vaya donde esa persona no le siente amor si hubiera sabido decir una madrecita que mi hijo iba a morir mi hija también yo le hubiera hablado de Cristo hoy podemos hacerlo puede ir directamente donde esa persona está pongámonos de pie todos voy a orar ya voy a orar si usted sabe que aquí estuvo alguien familiar suyo y sabe que no tiene Cristo la sangre del Señor es la sangre de esa persona el Señor se la va a demandar a usted si esa persona se muere sin el Señor porque usted sabe quien anda mal como mujer como mujer que es de ese hombre como marido que es de esa mujer que está caída usted lo hubiera invitado los cuadros que aparecen a diario en los periódicos levantemos nuestras manitas padre y eterno Dios que está en los periódicos a mi que está acabando